Hola mi gente, saludos, mi nombre es Luis Roldán, otra vez ofreciéndole consejos sobre la revalida y la licencia de masaje Aquí disfrutando de mi balcón en esta temporada de frío riquísima que tenemos aquí en Florida Así que estoy aquí gozando de esa temporada porque saben que Florida hace mucha calor Y los que viven acá saben que cuando llega el momento de frío, todo el mundo lo disfruta mucho Anyways, no tomándoles tanto tiempo Muchas de las preguntas que ustedes me hacen a través del teléfono, a través del email o a través de mi página de Facebook Es relacionado a que estudiar o relacionado a muchas preocupaciones y muchos problemas que tienen antes de tomar el examen Y esto me da gracia porque muchas de estas cosas son completamente falsas O son solamente mitos que la gente dice que nos hacen preocupar Y estas preocupaciones y estos estrés no nos ayudan a la hora de tomar el examen Y muchas personas se cuelgan o fallan en el examen Gracias a estos factores y a estos mitos que la gente nos dice Y que nosotros entonces no nos preparamos y pues fallamos en el examen Vamos a ver en este video vamos a identificar estos tres factores y vamos a tratar de modificarlos y arreglarlos para poder tener éxito en el examen Uno de ellos es los mitos En Puerto Rico y en Florida cuando vamos a tomar el examen muchas personas nos hablan Y nos dicen ese examen está hecho para colgarse, ese examen está muy difícil Este examen no lo tome, coge la licencia provisional You name it, un montón de cosas dicen Y cuando observas bien estas personas que nos aconsejan El 90% no ha tomado el examen Quiere decir como una persona puede aconsejarte sobre el examen Si no ha pasado por la experiencia y se dejan llevar por mitos Así que el primer consejo que te doy es No hagas caso a ningún mito o a nada que te diga las personas que no han tomado el examen Por ejemplo, cuando vayas a tomar y decidas tomar el examen Quédate callado o callada Estúdialo, tenlo para ti Avísale a las personas que tú amas Pero manténlo callado para evitar que las personas tengan que hablar O meter la cuchara sobre lo que estás haciendo Y esto puede crearte más preocupación Así que no escuches a nadie No escuches los mitos de las personas que no han tomado el examen Mantente positivo o positiva Y mantente estudiando Y escucha a las personas que te están aconsejando Las personas que de verdad tomaron el examen Y las personas que hablan con base y fundamento Así que ese es el primer factor que tenemos que eliminar Elimina todas las personas que digan o hablen sobre mitos Que no tienen nada que ver O que no ayudan en tu proceso para tener éxito Segundo factor que también es bien interesante es Que estudiar Hay tantas cosas que estudiar y no sé que estudiar Uno de los consejos que te doy es No estudies de más Estudia lo general Quiere decir Si los temas son anatomía Por ejemplo Estudia todos los músculos generales del cuerpo Y estudia también los músculos Que se acerquen mucho más A lo que tenga que ver con masaje No estudies los músculos internos O muy pequeños ¿Por qué? Porque son músculos que no van a estar en el examen Y esto es lo que entonces va a suceder Es que vas a estudiar de más Te vas a sobre estimular Vas a tener demasiada información Y puedes que falle Así que estudia las cosas directas Las cosas más populares Y las cosas más generales Puedo hacer millones de videos Con ustedes Aconsejándote que cosas es estudiar Y que cosas me ayudaron a mí A obtener éxito en el examen Un tercer factor Que también tenemos mucha preocupación Es la puntuación del examen Tú tienes que pasar con 70% o más Quiere decir Con C o más Si tienes D O tienes menos de 70 puntos Pues vas a fallar Te vas a colgar Como dicen en Puerto Rico Quiere decir No te preocupes por la nota Tengas C O tengas B O tengas A Esto no va a tener ningún tipo de significado En tu licencia La licencia Para aquel Que lo pasa con C O para el que lo pasa con A Va a seguir la misma licencia Eso es todo ego Tú enfócate en pasar el examen Y mira el examen Como que el 70% es la A Y si lo ves de esa manera No lo vas a ver tan fuerte Solamente enfócate en pasar el examen Uno de los consejos también que te doy es Cuando tomes el examen Vas a tener las primeras 10 preguntas Van a ser bastante fuertes Y vas a ver como el examen se va alivianando O se va poniendo más fácil Cada vez que vayas contestando las preguntas Quiere decir Que va a comenzar un poco difícil Y se va poniendo fácil A través de todas las preguntas Porque son unos 100 preguntas Quiere decir que la número 50 Puede ser mucho más fácil Que las primeras 20 preguntas Que te da el examen Cuando estés en el examen Si tú la pregunta tiene que ver Directamente con el masaje Enfócate más Lee mejor y trata de Coger la mejor pregunta La mejor contestación Disculpen ¿Por qué? Porque esa pregunta directa De masaje Es la más peso que tiene En el porciento del examen Cuando ves una pregunta Que no tiene que ver Con el masaje Que son preguntas Como la medicina Que te pregunta algo De una medicina bioequivalente Lógicamente Es el 1% del examen Quiere decir Que te puede llegar Solamente una pregunta Dos preguntas Pues no te preocupes Si la sacas mal Solamente es relacionado Al masaje Quiere decir Que la puntuación De esa pregunta Es menos Que la puntuación De una pregunta Que se acerque Mucho más Al masaje Relacionado al masaje Yo creo que estos son Los tres factores Que tienes que identificar Olvídate de las personas Y de los mitos Estudia lo general Y Estudia lo general Disculpen Y la tercera Cosa que deben hacer Es Enfócate más En las preguntas Relacionadas al masaje Y no Directas al masaje Y no relacionadas Al masaje Luego de Más adelante Voy a estar Haciendo un nuevo video Explicando con más detalle Estos tres consejos Y estudiar con ustedes Para que tengan éxito Bueno Si tienen alguna pregunta Saben que me pueden Mandar sus preguntas En masajeroldan Aroba gmail.com O mandan por aquí Me mandan su número Yo puedo hablar Con ustedes por teléfono Solamente ustedes digan Y yo entonces Estoy para servirles Y ayudar Hasta luego Y que tengan Un feliz Thanksgiving Y una feliz navidad Que ya pronto Está por ahí Está cerquita Bye